Siento algo muriendo, nunca dicen tan muy locura en su mami Yo te estoy queriendo, siento algo muriendo Tú te llamas y yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Yo no sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer Quedarme contigo hasta el amanecer